Más de 1200 personas fueron las que acudieron este domingo a las instalaciones del cuartel militar, en donde disfrutaron de las diferentes actividades recreativas que se ofrecieron en el lugar. Familias completas asistieron desde las 9 de la mañana y hasta 2 de la tarde, en donde pudieron disfrutar de actividades como gotcha, tirolesas, carreras de obstáculos, rappel, además de poder estar dentro de los vehículos oficiales, como las tanquetas y un helicóptero.